Atención, a continuación veamos una picante entrevista que le hace Jaime Chincha a Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, donde una vez más Chincha hizo el ridículo frente a su entrevistado, tratando de defender a los zurdos caviares y tratando de embarrar a Patricia Benavides a cómodo lugar. Pero una vez más, Jorge del Castillo lo dejó en evidencia ante su público. Además, Castillo le preguntó a Jaime Chincha por qué no dice nada sobre los chats de Jaime Villanueva, donde menciona a Gustavo Gorriti y Jaime Chincha, ni corto ni perezoso, le cortó la entrevista. ¿Ah? Los chats. ¿Qué tenemos con los chats? Son ciertos, son auténticos para ti. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí la prueba siguiente. Los chats salen del teléfono del supuesto Roberto, o Roberta, ya no sabemos qué es. Este Roberto le pide en su teléfono, no lo da. Ya. Dice, lo voy a mandar por WhatsApp. Y manda por WhatsApp a un capitán Martínez, de la policía. Martínez, o sea, manda pantallazo de WhatsApp, y lo procesa hasta la, saca varias copias, me imagino, y llega el expediente. Ergo, del lado de la fuente de Roberto, no hay certeza porque no ha salido de la fuente original. No se ha probado que haya salido de la fuente original. Jaime Villanueva reconoce que son sus chats. Bueno, puede él reconocer, porque está con una pistola en la cabeza, diciendo, si tú no reconoces, te vas tres años a la cárcel. Tan así... ¿Por qué dices una pistola en la cabeza? Porque es una... ¿Por qué es la coacción? Es una herramienta figurativa, digamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero... Obviamente, ¿no? Que lo reconozca es un paso importante, ¿no? Bueno, para él sí, porque se libera de la cárcel. Pero él dice... No puede mentir. Él dice hace tres días, ¿no? Que agarra su teléfono, se lo rompe y lo tira por la ventana. Entonces, él mismo... Pero tú olvidas de algo. Él mismo, a ver. El chip. Ya, ok. Pero el chip, una cosa es el teléfono. El teléfono lo guarda en dos formas. En la nube y en el chip. Ya, ok. En la nube tiene un lapso de tiempo. Sí. Puede ser un día, dos días. Sí, claro. Pero el lapso es 90 días. Pero esos chastones de agosto, de junio... ¿Y cuántos días han pasado? Mucho. Ah, bueno. Estaban en la nube, entonces. Pero ya no hay. No, sí, se queda en la nube. No, 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 ya no hay. Te lo garantizo. No hay, no hay. Jorge. Resulta que... Discútenlo con el perito. No, no te digo. Lo invitamos y... Queda en la nube. Ya, lo invitamos al perito y lo hacemos. Pero en todo caso... Pero sí se queda. La fuente original, que es lo que el peritaje denuncia, que no existió una extracción de la fuente primigenia. Pero la fuente original, si tú me permites, la fuente original acepta y reconoce los diálogos. No, no, no. La fuente original es esto. No, no. No es la persona. No, no, también es una persona. No, sí pues, pero perdóname. El autor de los escritos dice, sí, son mis escritos. Sí, claro. Y si... ¿Y dónde está la otra parte? No es verdad. ¿Cuál es la otra parte, perdón? Disculpe. La que conversa con él. El famoso Roberto. Ah. Eso está mutilado. ¿Será para protegerlo? Claro, claro. Pero no puede... Pues una prueba va plena. Tú puedes proteger tapando el número, tapando el nombre. Pero lo que nos interesa... Pero no puedes... Pero no puedes... Sí, sí, sí. Pero es importantísimo, pues, porque si acá dice, fulano es culpable, pero ¿cuál es la pregunta? No la tienes. Entonces, una interacción de conversación implica para que tenga valor de prueba que vaya el documento completo. Que tenga código hash, que tenga metadata, permíteme terminar. Eso sí es que, como abogado, es una estrategia de... No, 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 no es una estrategia, son elementos concretos. Tan así, que la Corte Suprema acaba de sacar en una sentencia, en un caso muy importante, una consideración muy... Y yo diría que es central en este tema. Él dice, no es suficiente pantallazos. Si hay una contradicción, si hay una impugnación o tacha de la información esa, pues lo lógico es que se tiene que hacer bajo una extracción pericial. Tú has leído, si me permites, la carpeta fiscal de investigación a Patricia Benavides por, uno, presunta organización criminal, presunta coautora es la imputación, remoción de Bersabet Revilla, falsedad ideológica, presunta instigadora, sobre las presuntas acciones ilícitas realizadas con el congresista José María Balcázar, presunta autoría, presunta instigadora, presuntas acciones ilícitas realizadas con congresistas para la elección del defensor del pueblo, y sigo. Zora y Dávalos también, acciones ilícitas, acciones ilícitas realizadas con congresistas para la remoción de la Junta, presuntas acciones ilícitas realizadas para que la Autoridad Nacional de Control y Ministerio Público suspenda en funciones a Bela Barba, sobre los presuntos actos de encubrimiento de ilícitos realizados ante la ejecución del operativo Valkyrie. Acá está todo. Está todo lo que la fiscal le ha contado a la fiscal inferior, Marita Barreto, se lo ha pasado a la fiscal Delia Espinosa. Correcto, que es una fiscal muy probable. Entonces, supongo que sí, no tengo por qué dudar de eso, pero eso no quiere decir que tenga razón. Ella no va a mandarse con un escrito, solo de... A ver, señor Chincha, déjeme hablar, por eso no... Pero no se va a mandar con un escrito así nomás porque sí, ¿no cree? Sí creo. ¿Cómo? A ver. Sí creo, porque hay una confabulación. Ah. Pero si los dos fiscales supremos, Viviana y Pablo Sánchez, le piden su renuncia, ¿o no? Por el escándalo, por el presunto delito. Pero sin pruebas. Pero otra vez. Prejuiciando las cosas. ¿Por qué dicen que no hay pruebas? Porque no hay pruebas, porque si las pruebas son los chats, los chats no valen como pruebas. Están afectados. No es solo eso, sabes muy bien que Jaime Villanueva se ha acreditado como colaborador eficaz, solo falta la decisión del juez. Eso no lo hace que le esté diciendo absolutamente la verdad, es un tipo que está salvando el pellejo. Sí, me entienden. Y están así el mismo sistema que usaron en otros casos. Cambia de abogado y nosotros te salvamos el pellejo, ¿qué te parece? Eso es lo que ha pasado. Todos los casos de colaboración eficaces que han actuado de esa manera. Entonces, permíteme desarrollar un poco las ideas. En primer lugar, este es un tema en el que se presume que hay toda una confabulación de hechos que cierra acá. Por ejemplo, los parlamentarios, calificados como niños, se han arreglado para que voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Hay una denuncia contra cinco. Se dijo al principio de que la doctora Benavides había archivado esas causas. Y no es cierto. Esas causas se han visto ayer, se han admitido a trámite ayer en el Congreso. La denuncia constitucional contra los niños. ¿Termitada por Benavides? Por supuesto. Pero ya le dio curso Villena, pues. No, 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 estamos hablando de dos cosas. O sea, Benavides si mandó las denuncias contra los niños. Pero por supuesto. ¿Lo que estás diciendo? Pero por supuesto. Ya. Si mira la agenda del Congreso, ayer ha sido admitida a trámite. Y el caso de Balcázar. Para terminar. Entonces, ¿cómo votaron los niños de los cinco? Cuatro se abstuvieron y solamente uno votó. ¿Dónde está el acuerdo? La abstención también juega, ¿no? ¿Juega para qué? No, perdón. Para mirar de costado. No, 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 sí, para probarse. Para mí la abstención debería desaparecer. Bueno, entonces vamos presos de todas maneras. No, no lo he dicho eso. Con ese criterio, ¿no? Pero la abstención no es ponerse de costado también. Pero lo concreto es que la imputación es que los arreglaron para que voten. Y no votaron. Dicen que la doctora Renavides ha exonerado a 43 congresistas. Y que archivó la causa, ¿no es cierto? Ok. Entonces, para empezar, ¿por qué? ¿Por qué archivó la causa? Porque la doctora Marita Barreto le mandó un oficio diciéndole, mis cuatro equipos de fiscales han investigado el tema y no han encontrado ningún elemento en contra. No hay ningún colaborador, nadie ha declarado nada. Y eso le pasa a Marita Barreto, a la doctora Patricia Benavides. ¿Qué tiene que hacer Patricia Benavides? ¿Seguir la investigación o archivarla? En ese sentido, bueno. Archivarla. Ok, muy bien. Entonces, no es ningún complot. Es lo natural. Ahora, ¿cómo votaron estos 43? ¿Sabe? ¿Cómo votaron? Solamente 12 votaron, 12 votaron contra Soledad Avalos. 31 no votaron. ¿Y sería sería que esos 12 sean investigados? ¿O votaron no? Sí, claro. Por eso nosotros hemos pedido que los citen a la comisión y les pregunten. Pero tú mismo admites ahí la posibilidad. Aquí estamos en el terreno de las hipótesis, porque no somos jueces, ni tú ni yo. Entonces, ignoramos las cosas, las leemos, los documentos analistas. Entonces, no son 43, son 12. Al decir 12, de alguna manera cualquiera puede pensar que también ahí hubo tratativas. No somos jueces, pero anoche Jaime Chincha le dijo al público, ya veo el verdadero rostro de Patricia Benavides. Eso me pareció francamente una... Es una forma de decir las cosas. Una forma de decir, una forma de descalificársela. Mira, por otro lado, ya está claro que ni los niños, ni los 43 congresistas en los cuales ellos estaban incluidos, ni han votado, ni se les han archivado las causas. 12 sí votaron. Está bien, pues, que venimos de los 12, pero eso no es... Pero, ¿cómo es esto que la tesis... Ha arreglado 43 y solamente votan 12. Pero que sean 12 no es culpa de la investigación. No, pero ¿quién dice que es culpa de la investigación? La investigación tiene que seguir y concluir en su momento. Yo no digo que se corte nada. Lo que yo digo es que hay que ser claro en que no se puede corroborar, porque no cierra el círculo del tema. Si no votaron, si no archivaron las causas, el mismo Balcázar, que tanto dicen... Balcázar tampoco votó. Pero recibió el favorcito del trabajo para la nueva. Pero no funcionó, porque lo dejaron sin efecto en una semana. Dos resoluciones hubo. Sí, claro, una a favor y otra en contra. Pero él no votó. Y pregúntenle lo que quieran a Balcázar. La autora ni lo conoce. Nunca habló con él. Ni nada por el estilo. ¿Será pues que Jaime Villanueva... ¿Qué actitud tendrá de ofrecer? Él ha pasado por diversos puestos. Ha trabajado con Humala, ha trabajado con Pedro Castillo, con Zagasti. Vino contratado desde el inicio, por el mismo inicio, con Pablo Sánchez. Una consulta, si me permites. Eduardo Roy Gates, ¿qué participación tiene en el equipo legal de usted? Ninguna. ¿Y por qué fue esta reunión con Patricia Benavides? No, no fue esta reunión. Se encontraron. Qué distinto. Bueno, y finalmente se produjo una reunión casual, digamos. Bueno, ya pues. Improvisada, pero hubo reunión. ¿Por qué? Porque la doctora Patricia Benavides fue una persona, un abogado, que es su abogado. Ya, pero era para el caso de la hermana, ¿no? No, no, no. Ella fue a hablarle al abogado de un tema de ella, entiendo yo. Y por último, menos mal que hay gente seria como el doctor Nakazá, que ha dicho, oye, la reunión no es delito, va por ningún lado, si es que lo hubiera habido, ¿no? No, no, no. Pero de ahí ya jalan pues cosas, sí, pues, pero no pasan de indicios, ¿no es cierto? Pero es que eso se basa en una investigación, pues. Sí, pues, pero no una suspensión. La suspensión es un método cautelar, digamos, ¿no? Que está contemplado en el documento. ¿En cinco días? ¿Superflash? Sumarísimo. ¿Te acuerdas que la Junta de Justicia, pero tú ya pasaste de evidencias a indicios, has ascendido el grado. ¿No te parecen indicios razonables? No es suficiente para una suspensión, porque con ese criterio, esta Junta o cualquier Junta de Justicia, en el futuro, se baja a cualquier vocal supremo, a cualquier fiscal supremo, al contralor de la República, al defensor del pueblo. ¿No aplica esa figura? La fiscal Rocío Sánchez, la de Cuellos Blancos, en algún momento también le aplicaron esa suspensión. Pero no es una fiscal suprema. No, pero es una fiscal, digo. Pero no es suprema. Y llevaba un caso tremendo. Pero es que, es que mira, cuando se hace la denuncia, la petición al Congreso de Destitución Sumaria a la Junta, la Junta, ¿qué es lo que hizo? Se sacó un comunicado diciendo que esto significaba el quiebre del orden constitucional del Perú, cuando les toca a ellos. Pero cuando no les toca a ellos, está muy bien hecho. Está igual que la declaración de Villanueva también ha dicho, entre otras cosas, que Hernán Garriolica había arreglado con los de la Junta para elegir a ella, fiscal suprema. Pero hay un pequeño detalle. A ver, pero no me cortes porque eso es bien importante. No, para completarlo, para completarlo. Cada vez que digo algo importante me cortas. Es que es para intercambiar justamente los postulados, los conceptos que das, ¿no? Tú dices, la... Lo anoto para no olvidarlo. El Congreso, sí, por favor. El Congreso, sumarísimo, la Junta dijo que se quiebra la democracia. Eso es lo que dice... Pero vamos al tema de la Junta. Lo que habías anotado. Lo que estaba hablando, sí. Junta de Justicia. Pablo Villanueva, Pedro Villanueva o Javier Villanueva, como se llama este tipo. Jaime Villanueva. Jaime Villanueva. Jaime Villanueva. Dice que... Sí, Pablo Villanueva es Melcochita y parecen a veces... ¿Te has acordado de Melcochita? ...del mismo papel. No. Entonces, claro, porque le quita seriedad una imputación de este tipo. Pero vamos al fondo del tema. A ver. Es buena gente, además. Sí, sí, sí. En este tema, cuando él imputa que la Junta de Justicia ha sido arreglada para elegir a la doctora Benavides, Fiscal Suprema, eso a nadie le importa. Se convierten en delirios. Un amigo mío ha dicho esa palabra. ¡Son delirios! O sea, que delira cuando habla de la Junta de Justicia y es la santa verdad cuando habla de Patricia Benavides. Igual que los chats. Cuando los chats se refieren a Gustavo Gorriti, que amenaza a Villena, normal. La Junta de Justicia no ha abierto la boca de ese tema. Pero sí da por santa verdad lo que dice Patricia Benavides. Jorge, yo te agradezco... ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Te agradezco, digo. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Ya se nos ha botado el tiempo, pero quedas invitado para una nueva oportunidad. No, encantado. Y creo que las cosas se van aclarando. Y por supuesto que estamos en medio de una ofensiva. De los dos lados, ¿no? Esto es una guerra política. Sí, pero cuando sueltan las cosas... Por ejemplo, yo escuché Jaime Chincha. Ocho razones. Cambio de canal, ocho razones. Ocho razones. Han repartido como libreto. Yo te digo una cosa. No caigas en el libreto. No lo vean. No lo vean. Das como Marconchita. Jorge del Castillo con nosotros. Como acaban de escuchar, Jaime Chincha hizo un tremendo papelón en vivo frente a su invitado, quedando en evidencia su sesgo ideológico, tratando de defender a la Junta Nacional de Justicia de Gustavo Gorriti y el lagarto Martín Vizcarra. Es muy evidente que Graña lo mandó a tirar barro a la valiente fiscal Patricia Benavides para salvar su mermelada. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre esta picante entrevista? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. Adiós.